Por ahí me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Bien muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro termino No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo No sé Sufro al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma a tu cambio me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo Sollozando por tu amor Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida Lo amas junto a mí Y a quien te hiere Me reclamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida Aunque la vida Aunque la vida Aunque la vida Lo amas junto a mí Y a quien te hiere Que me duele tu dolor Que me duele tu dolor Yo 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 nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viga llana de la brisa en el palmo Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto sueño Con claveres de vacío, con claveres de vacío Amor, lloro, canto río Pa' adornar las bellas grines del potro de mi amado Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Y del sol Amor, lloro, canto sueño ¡Viva Venezuela! Amor, lloro, canto sueño Amor, lloro, canto sueño Pa' adornar las bellas grines del potro de mi amado Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los fumas, de las casas, de las rosas Y del sol ¡Del sol! ¡Nos vemos en пой. Está esperando María, tengo que llegar con ella, ahí les dejo mi copa y el resto de la botella, voy a dormir en sus brazos. Ya está apagada la cuenta, y si se despierta mi amigo señor cantinero, diré que regreso después de las doce. Dile que me espera, la joven que adoro, que tiene una cita, conmigo esta noche. Me siento un poco borracho, pero no me doy de lado, si está dormida la ingrata, la despertarán mis pasos. Y si no vuelvo a la luna, es que dormí entre sus brazos, y si se despierta mi amigo señor cantinero. Fuente, mire, si se despierta mi amigo señor cantinero, que tiene una cita, conmigo esta noche. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor, ninguna pena. La pena me adiquila, que para probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás. No tengo más, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro, por la herida. No tengo más, no tengo más que confesar, que no puedo soportar, que no puedo soportar, que no puedo soportar, que no puedo soportar. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar. Porque respiro, por la herida. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado no más para mí, precioso regalo. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la flor Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Gracias El día en que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Bendito amor Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Quiero querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desplazos Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desplazos Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy, aquí me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro está mi querer Que no se aburra la gente Eso para todos los que recuerdan Las canciones viejas pero muy hermosas Atiéndeme Quiero decirte a ti Que quizás no estés doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Amando dulces Te amamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te quiero Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo Te digo ¡Gracias! 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 ¿Por qué no han de saber que te amo pero vida? ¿Por qué no he de decirles si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ves llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando un pideraz No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando un pideraz No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue De lo que pudo haber sido y no fue Los gritos, más fuertes, esto. No, ya me llamo, pero no hay peligro. Tengo la defensa, que no voy a ser yo al ver más amar. Tengo la defensa, que no voy a ser yo al ver más amar. Conmigo tenía poco, y lo perdí. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Me gustas con plenita, tengo que confesarle. No más al saludarte, me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando, no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme, se me enchina la piel. Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente. Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Me gustas para todo, con todos los deseos. Me gustas para todo. fruto prohibido que jamás comí, lastima que no te venga porque al mismo cielo yo te haría subir. Por alguien como tú, por Dios que dejó todo, pareces un lucero nomás al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente, y esto va a los presentes, verdad de Dios que sí, lastima, lastima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo, a ver. Por alguien como tú, por Dios que sí, lastima que no te venga porque al mismo cielo yo te haría subir. Lastima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo, lastima que quiero darte y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lastima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo, lastima que no te venga porque al mismo cielo yo te haría subir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente Déjalo Yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arribate compadre con la botella ¡Ah! 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 ¿Quién sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la bebés trigo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que tú que nos traves la que se fue a la bebés trigo 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 después después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí no voy a llorar no voy a llorar por eso yo estoy tranquilo con esta heredad no voy a llorar si voy a dejar el puerto voy a marcharme con dignidad por qué llorar por qué sufrir al fin al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir por qué llorar por qué sufrir si en cada ruga y en cada cana deje una historia de mi vivir me voy con la cara al viento jamás mis penas les contaré en la batalla del tiempo con mucho orgullo me las gané no voy a llorar tampoco por estos surcos que hay en mi pie son fruto de la experiencia de horas amargas de horas de miel por qué llorar por qué llorar por qué sufrir si al fin y al cabo cuando me muera para que descanten a mis potrillos les dejo aquí 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 tienes las llaves de mi alma puedes enterar puedes enterar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera ya he tratado ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero qué quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente la saben tu voz no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía y como decía mi abuelito que dios lo tenga en su santa gloria no le chille mi hijo no le chille que en esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener una buena vieja y una buena mula que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero qué quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente todos 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 y 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 todos no me pidas que deje de quererte después después que te entregué la vida mía voy a cantarles un corrido muy mentado lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor la triste historia de un ranchero enamorado que fue valiente parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba charrastreado era valiente y arriesgado en el amor a las mujeres más bonitas se llevaban de aguas calientes no dejaba ni una flor un día un día domingo que se andaba esborrachando a la cantina le corrieron a avisar cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando son muchos hombres no te vayan a matar no tuvo tiempo de montar en su caballo pistola en mano se le echaron de a montón estoy borracho le gritaba y soy buen gallo cuando una bala atravesó su corazón con la lluvia con la lluvia en el poterero y las palomas van volando al pedregal boritos boritos todos llevan hoy al matadero que buen caballo va montando el camorán ya las campanas del santuario están doblando todos los todos los nieves se dirigen a rezar y por el cielo los rancheros van bajando a un hombre muerto a un hombre muerto que los llevan a enterrar a un hombre muerto a un hombre muerto que suena con cariño mirando al cielo llora y reza por su amor aquí termino de cantar este corrido de cuerno ranchero pendeciero y burlador que se creyó que se creyó de las mujeres consentido y que borracho parrandero y trovador Ernesto a un hombre muerto era tarde de olvidar me metí a una cantina tus besos me faltaban los exigía a mi piel Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue un gran desierto Y yo por querer Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma La primera Y la tercera con agua La segunda sin agua y la tercera como agua Y yo no me lastimaba, ni el vino la garganta Y tus besos el alma La primera cuna La segunda sin agua y la tercera como agua Y te pasando el tiempo y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo en lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa gordita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive todo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis desconsuelos Se van a llenar de llanto Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me trae de un alo una potera a mi capina Que anda gracioso y de mirada al vivo Árbol de la esperanza Ancha de nariz casi muy fresquita Y aunque esta risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tu miedo no le tengo miedo Esa posada nunca me ha quitado el sueño Y esta risa yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era limpia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Esa es la zona y por eso la quiero Sus ojos bien los parecen serenos Esa posada banca me ha quitado el sueño Y esta cosita yo no tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era limpia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Vale más un buen amor Que mil costales de hoy Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mi Con el corazón lo vivo Olvidemos el pasado La verdad es que me amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre 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 Vale mucho gran amor Con el perdón agresivo, hoy se conllevamos el río, para reforzar el olvido. Olvidamos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas y te amo. Para siempre, olvidamos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. ¡Gracias! Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer, que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. ¡Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer! ¡Gracias! 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 En el asado, con una prueba ante la ley del mundo, que ayer vivimos, enamorados. Tú me dijiste que es posible, la más bonita, la más espelda, y hasta me dijiste que también que va a amar, los corazones de una creciana, ahora dices que ya no me acuerdas. Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas, en nuestro individuo, las médicas hablan. La misma noche que en mi amor cambiaste, también cortaste, aquella que chica. Te imaginaste que si la veía, aquí sería como una ofrenda. Ahora dices que ya no me acuerdas, que ya no es cierto, que son palabras. Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas, en nuestro individuo, las médicas hablan. Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas, en nuestro individuo, las médicas hablan. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón lo digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que me amas Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y mimamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Vale mucho gran amor Con el perdón agresivo Hoy se conlleva el silencio Para reforzar el miedo Olvidemos el pasado Y olvidemos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema Me van a contar Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Si estuviera aquí Ese gran hermano que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría con el mismo cariño De qué manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando Mi querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera De qué manera te olvido Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido Si te olvido Si te olvido En cualquier Si tú no quieres Si tú no quieres Porque un bien Cañar tu beso De qué manera te olvido De qué manera te olvido Este cariño maldito Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón Si te olvido Si te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar Nuestro amor A mi corazón Si te olvido Si te olvido Que adhieraáis ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!